Buenas noches, caballeros. Bienvenidos a Lo Es Porque Quiero. Como siempre, para empezar, invitarlos a lo que hay este jueves, además del Partido de Colombia, el discreto encanto de viajar. Son del colectivo Químico Media de la Universidad de Antioquia, son Mario Velázquez, el profe, y Lucas Blandón. Bueno, también el aporte voluntario, pasan los dos tarditos para que ustedes ya conocen, para el aporte voluntario y las cargas para ustedes. Y bueno, y sin más, entonces empezamos la charla de hoy, que se llama Adriano, un comentario sobre la entrevista. El querido amigo Jonathan Echeverdi, que es candidato a maestría en filosofía de la universidad, filosofía de la ciencia en la universidad, aunque que mucho más descanso. Gracias. Bueno, buenas noches. Lo que yo pretendo hacer en esta presentación es tratar de vincular una novela, en este caso, Memorias de Adriano, con el estoicismo de la filosofía helenística. Como ustedes se dieron cuenta, pues, en el resumen de la presentación, como ustedes, de alguna manera, según se ha acercado a la novela Memorias de Adriano, ustedes saben que lo que hizo Yosenar en la novela fue utilizar como pretexto la vida del esperado filósofo Adriano Romano, para tener una historia. Pero sobre la base, pues, hay una investigación histórica que funciona el abono sobre la vida de Adriano. Y todo lo que uno lee de memoria hacia el diálogo, pues, en realidad, es una carta dirigida a Marco Aurelio, que después, en generaciones después, Marco Aurelio, termina siendo, pues, el emperador de Roma. Esa cita que aparece ahí como epígrafe, es una idea de la carta, donde, pues, Adriano se está dirigiendo Marco Aurelio, y es un poco de lo cual voy a hablar, digamos, en este rato, ¿no? La cita dice algo como, a veces, me pregunto en qué escollo nos cargará toda esta cultura, puesto que siempre nos cargamos. Será una esposa, un hijo demasiado querido, una de esas trampas legítimas en que caen con que los corazones timuran los ímpulos, o será sencillamente la verdad, la actividad, la fatiga, el desengaño que nos dice que si todo es malo, la virtud también lo es. Lo que voy a hacer durante toda la presentación es combinar fragmentos de la novela con la filosofía estoica, que subyace a las ideas que aparecen ahí en la novela como tal. Y para empezar, digamos, ahí, entonces, lo que voy a estar haciendo es muestro, digamos, lo que hay en la cabeza, trato de mostrar lo que hay en la cabeza de Adriano, por qué dice lo que dice, por qué toma las decisiones que toma, y cuál es, digamos, como la filosofía, y hace esas ideas presentes en la novela. Y hay dos citas importantes. La primera es una inscripción en latín que Adriano, según Chucena, tenía uno de sus anillos. Esa inscripción en latín significa la naturaleza nos traiciona, la fortuna cambia, Dios mira las cosas desde lo alto. Y la segunda cita es un trabajo que Chucena publica después en un libro que se titula El tiempo gran disfrutor, en la cual aparece un ensayo que se llama Homenajes Púnebres, donde ella dice lo siguiente, el alma dueña de sí no rechaza ningún placer, ni siquiera aquellos calificados de vulgares. Prueba el placer, lo posee, y llegado el día, lo sube. Hay algunas partes que decidí subrayar en negrilla, porque es, digamos, donde quiero enfatizar, que esa cita me llama especialmente la atención en la parte de probar el placer, poseerlo, y posteriormente superarlo. Y eso está presente en los estudios de Adriano y en los estudios comunitarios. Entonces, para empezar, digamos que Adriano es emperador del Imperio Romano durante esos años, del año 117 hasta el 138, en el año en el cual él muere por una hidropecía en el corazón, cuando cumplía 62 años. Y Adriano no puede contar muchísimas cosas, no puede decir muchísimas cosas sobre la vida de Adriano. Pero en este caso, lo que me llama la atención es, digamos, el interés en la vida de Adriano. Consiste en mencionar que Adriano era un estoico y un hedonista, que eran, digamos, dos escuelas filosóficas fuertes en esa época, y que hacían parte de la filosofía helenística que vino de 323 antes de Cristo al 148, realmente después de Cristo, al 148 después de Cristo. En ese momento, el filósofo se considera una persona que se va a vivir. Esa idea que está presente en la antigüedad, lamentablemente, se ha perdido un montón. Adot, que es uno de los expertos que trabaja en la antigüedad, defiende una tesis según la cual, pues en la academia, ya no tenemos filósofos. Creemos tener filósofos, pero realmente los filósofos están al huevo. Porque los filósofos, de acuerdo con Adot, son personas que saben vivir. Es decir, son vidas que se debaten en la contemplación y la sabiduría práctica. Adriano, en retrospectiva, era uno de esos filósofos. Es decir, era alguien que le encantaba la contemplación, que era reconocido como sabio y al mismo tiempo pues gobernaba el imperio romano de la época. Es poema fúnebre famoso por el cual inicia la novela de José Hernández. De acuerdo a los documentos históricos, fue escrito por Adriano en el lecho de muerte. La traducción es pequeña alma blanda, errante huésped y amiga del cuerpo donde morarás ahora palia de religiones y capaz de jugar como antes. En la presentación, como yo les contaba a ustedes, pues hay dos elementos. Primero, que Adriano se considera un histórico y un hedonista. ¿Qué significa eso? Eso es lo que voy a explicar a continuación. En ese momento, ¿cuál hacía parte Adriano? Las escuelas, digamos, filosóficas que tenían gran fuerza pues eran los chínicos, los escépticos, los estoicos y los hedonistas. Y la filosofía de la época, digamos, que se articulaba sobre tres preguntas fundamentales. Primero, sobre la experiencia, luego, sobre una elección fundamental y un hábito. La experiencia para los estoicos era la adversidad, es decir, la filosofía estoica nace en esa época en medio de la adversidad. Era un, digamos, momento histórico, político, muy, muy inestable. Y además, con guerra y todo lo demás. Y lo que intentan hacer los estoicos, se hacían llamar así, de la época, era una filosofía para la adversidad. ¿Cómo hacemos para lidiar con la adversidad, con la ocurrencia de sucesos que son imprevisos y que son adversos? La elección fundamental en medio de la adversidad para los estoicos era la dignidad y el coraje. Es decir, promulgaban la necesidad y entre ellos Adriano que aprender a decidir con dignidad y coraje en medio de la adversidad. Y el hábito que ellos promulgaban era una disciplina de la acción y una disciplina del deseo, que de eso vamos a hablar más adelante. Y los hedonistas, digamos, la experiencia para los hedonistas era el sufrimiento de la carne y reconocían el sufrimiento como tal que estaban viviendo en la época. Y para eso, como elección fundamental, promovían el placer promovido supremo con la importancia de tener una vida placentera. Y el hábito era un conocimiento del deseo particular que cada persona para que de alguna manera tuviera una vida placentera. Ahora, uno puede suponer cuando uno mira estas ideas subrayer los estoicos porque es ahí lo cual me interesa hablar, como de la filosofía estoica en la vida del imperador alien, cómo aparece Yosenak y cómo los filósofos interpretan esas ideas. Uno puede suponer cuando lee estas ideas que es algo así, como una especie de libros que ocupó ayuda de la antigüedad pero realmente no funcionaba de esa manera, realmente no funcionaba de esa manera. Incluso cuando uno revisa algunos fragmentos yo voy a estar leyendo algunos fragmentos de la novela. En Adriano primero aparece algo con mucha fuerza y es lo que viene a continuación. Entre esos fragmentos Adriano dice lo siguiente como todo el mundo solo tengo a mi servicio tres medios para evaluar la existencia humana. El estudio de mí mismo que es el más difícil y peligroso pero también el más fecundo de los métodos es el punto de partida paralel siempre es el punto de partida paralel recuerden en medio de la adversidad y tener como hábito la disciplina de la acción y la disciplina del deseo para afrontar la adversidad con dignidad y jurado ese es el punto de partida Adriano dice la observación de los hombres es el otro método que logran casi siempre ocultarnos sus secretos o hacernos creer que los tienen y los libros con los errores particulares de perspectiva que nacen entre sus vidas continúa Adriano diciendo en cuanto a la observación de mí mismo que es la que nos interesa me obligo a ella aunque solo sea para llegar a un acuerdo con ese individuo con quien me hubiera impulsado a vivir hasta el fin pero una familiaridad de casi 60 años guarda todavía muchas posibilidades de error en lo más profundo dice Adriano en la novela mi autoconocimiento es oscuro interior incumulado secreto como una complicidad en lo más impersonal es tan glacial como las teorías que puedo elaborar sobre los números empleo mi inteligencia para ver de lejos y desde lo alto mi propia vida que se convierte así en la vida de otro pero estos dos medios de conocimiento son difíciles el uno exige un descenso y el otro una salida de un mundo ese digamos fue el punto de partida antes de pensar en los temas de la experiencia de la elección fundamental y del hábito que voy a mencionar a continuación y lo menciono porque incluso como lo dice Adriano en esa cita subrayada al principio el estudio de mí mismo como el más difícil y peligroso pero a veces el más fecundo de los métodos además de los otros dos métodos que es la observación de los hombres y la lectura de libros cuando considero mi vida me espanta encontrar la informe la existencia de los héroes según nos la cuentan es simple una flecha va en línea raíz de su fin y la mayoría de los hombres gusta resumir su vida en una forma a veces actanciosa aunque cumbrosa casi siempre recriminatoria el recuerdo les fabrica complaciente una existencia explicable y claro mi vida tiene contornos menos definidos continúa Adriano hablando quiero que pasemos al tercer párrafo y una vez que Adriano dice lo siguiente nada me explica mis vicios y mis virtudes no bastan mi felicidad vale algo más pero a intervalos sin continuidad y sobre todo sin causa aceptable pero el espíritu humano siente reputancia aceptarse de las manos del azar a no ser más que el producto pasajero de posibilidades que no están presididas por ningún dios y sobre todo por el mismo porque Adriano lo que está planteando a propósito del conocimiento es que hay una suerte de resistencia permanente de los seres humanos de reconocer muchas veces como las ha cambiado de la selección todo el tiempo Adot que es el otro doctor hasta acá digamos yo les estaba mencionando a Yusenar con la novela Memorias de Adriano y en este caso Adot en un trabajo filosófico que se titula La ciudad del interior muestra lo que intenta mostrar en la antigüedad pero teniendo en cuenta la vida de Marco Aurelio que es digamos la persona a la cual va dirigida la carta de Memorias de Adriano en la novela trata digamos en este texto de descifrar cuáles eran los hábitos que tenían esos hábitos energistas y Adot reconoce dos hábitos el primero que llama la disciplina de la acción y el segundo que titula la disciplina de la acción lo que yo voy a hacer a continuación es explicar en qué consiste ese hábito para los hábitos energistas de la disciplina de la acción luego lo ilustro con los fragmentos de la novela Memorias de Adriano y avanza en la discusión entonces como disciplina de la acción de acuerdo con Adot es la determinación de la voluntad en toda decisión tomada una elección resuelta a vencer cualquier tipo de obstáculo ahora para descifrar esa voluntad y esa decisión resuelta a vencer cualquier tipo de obstáculo pues el punto de partida como mostraba ahora en la novela de Memorias de Adriano pues es el conocimiento peligroso y difícil de ser visto ahora ese es el primer hábito que viene después de un conocimiento peligroso difícil de sí mismo y después viene la disciplina del deseo que es el amor fátil o consentimiento del sereno de las circunstancias ¿por qué digo que viene después? porque en los estoicos aparece digamos en los sabios de la antigüedad la disciplina del deseo es una virtud que se juega cuando aparecen cosas imprevistas que eran consecuencias de esa fortuna es decir yo tenía una decisión estaba determinado en la voluntad para hacerlo pero por alguna razón mientras iba caminando en la vida se volvió un mierdero todo y se lo que le pasaba a los estudios que la época entonces en ese momento lo que ellos proponían hermano le va a tocar aprender a relajarse en medio por eso se hablaba de un conocimiento esa es la morfati la morfati es a pesar de que todo está mal aprende a relajarse en medio de esas circunstancias esas eran digamos como las dos disciplinas propuestas ahora como disciplina de la acción empecemos por la primera ese pasaje el primer pasaje los dos pasajes aparecen en el texto de Pierre Adot no pertenecen a la movilidad de memoria de Gabriel el primero Adot menciona lo siguiente la disciplina de la acción para los sabios en la antigüedad consistía en actuar con seriedad en pensar y actuar con seriedad es también tomar conciencia del corredo infinito de cada instante cuando se piensa en la humanidad imposible de la muerte además en esencia puede suceder cualquier cosa entonces el otro la otra cita no pertenece a Adot sino que está en las meditaciones de las escritas de el emperador mago con fe después se cuenta que Adriano muere viene un emperador y ahora si viene el mago con el y en esa cita que puede sonar un poco perturbador mientras que el ya es emperador escribe sus meditaciones dice lo siguiente cuando beses a tu hijo hay que decirse interiormente quizá mañana estés muero porque digamos en el tema mismo de la acción había una conciencia plena de la muerte que en cualquier digamos en cualquier momento la muerte le puede llegar a cualquier circunstancia y en ese sentido digamos tomar decisiones con determinación desde esta perspectiva es importante porque en cualquier momento puede llegar a suceder en Adriano entonces ahora nos vamos para la novela de su escena hay algunas ideas que hablan de esa disciplina de la acción de la conciencia de la muerte y de tomar decisiones con una voluntad y con una determinación de los demás Adriano dice lo siguiente las resoluciones difíciles se desmigajaban así en un polvillo de decisiones minúsculas tomadas una a una determinándose consecutivamente y por ello tan inevitables como fáciles pero el mayor rigor lo apliqué a la libertad de aquí esencia la más ardua de todas asumí mi estado y mi condición en mis años de dependencia la sucesión perdía lo que pudiera tener de amargo o de o de indigno se aceptaba ver en ello un ejercicio último elegía lo que tenía exigiéndome tan solo tenerlo totalmente y saborearlo lo mejor posible los trabajos más tediosos se cumplían sin esfuerzo a poco como me apasionara por ellos tan pronto un objeto me repugnaba lo convertí en tema de esto forzándome hábilmente a extraer de él un motivo de alegría frente a un suceso imprevisto digamos que también ahí hay algo de amor fátil o ya de disciplina del deseo o casi desesperado una emboscada o una tempestad en el mar una vez adaptadas todas las medidas concernientes a los demás me consegraba festejar el azar a gozar de lo que me traía de inesperado la emboscada o la tormenta se integraba sin esfuerzo en mis planes sobre los sueños digamos con mis fragmentos para ilustrar las ideas que yo que estoy haciendo continuó Adriano diciendo aún en la hora de mi peor desastre he visto llegar el momento en que el agotamiento lo privado y una parte de su horror en que yo lo hacía mío al aceptarlo según una vez me toca sufrir la tortura y sin duda la enfermedad se encargará de someterme a ella porque Adriano pues ya estaba muerto ya sabía que se iba a morir y por eso le estaba escribiendo Marco Pobrell no estoy seguro de conservar mucho tiempo la impasibilidad de intrasea pero al menos me quedará el recurso de resignarme a mis medios y en esta forma por una mezcla de reserva y audacia de sometimiento y rebelión cuidadosamente concernados por eso lo que viene de consumir todo difícil y peligroso de sí mismo de exigencia extrema incluentes concesiones y llegado finalmente a ser la disciplina del recién la disciplina de la acción recuerden que en los sabios antiguos y en el emperador aldeano consiste de alguna manera en una decisión que se toma con determinación pero sobre la base de una vuelta de sí mismo que es distinto es muy distinto a lo que sucede por ejemplo en la modernidad con las teorías de las decisiones que consisten en que usted ejerce un control sobre la incertidumbre porque en últimas es digamos tomar decisiones en medio de lo que uno no sabe que va a pasar pero en este caso la vuelta sobre sí mismo es el punto de partida ahora la disciplina del deseo este es un pasaje que aparece en la otra y lo explica de la siguiente manera así podrá conciliarse la serenidad del sabio y la solicitud del hombre de acción la solicitud del hombre de acción y los que yo les menciono la disciplina de acción serenidad de aquel al que no turpa las situaciones dramáticas solicitud de aquel que a pesar de los obstáculos y las dificultades persigue la acción que ha empezado modificando la emoción de las circunstancias la serenidad del sabio y la disciplina del deseo es el consentimiento serenidad frente a las circunstancias aprender a relajarse en medio de la experiencia adversa tener dignidad y corazón digamos lo que aparece en los abogos delenistas en la antigüedad en Adriano entonces nos vamos para Adriano para la novela de Adriano miremos el pasaje que está en negrilla el segundo pasaje para que no nos agotemos tanto con los primeros bueno mire la primera la primera oración de la cita en Adriano cuando dice mi manera de obrar no ha perdido el punto de partida que les mencionaba ahora dice mi manera de obrar se basaba en una serie de observaciones sobre mí mismo hechas desde mucho tiempo atrás ahora miremos el pasaje que está en negrilla el segundo pasaje dice cuando hayamos aliviado lo mejor posible las servidumbres inútiles evitado las desgracias innecesarias siempre tendremos para mantener tensas las virtudes heroicas del hombre la larga serie de males verdaderos la muerte la vejez las enfermedades impurables lo que está haciendo Adriano es como hacer un inventario de justamente de la de la adversidad como una experiencia entonces dice siempre tendremos para mantener tensas las virtudes heroicas del hombre la larga serie de males verdaderos como la muerte como la vejez las enfermedades impurables el amor no correspondido la amistad rechazada o vendida la mediocridad de una vida menos basta que nuestros proyectos y más opaga que nuestros ensueños todas las desdicias causadas por la naturaleza divina de las cosas ahora bueno antes ¿por qué aparece el pasión de la propiedad y nos fuimos para el retalante de la teoría que le dio ser bueno? ¿por qué allá justamente la pasión de la propiedad que se denunció antes como las abril y estos sabres y listas en la antigüedad resulta que uno de los hábitos que tenían estos hábitos a propósito de la disciplina del deseo era que imaginaban permanentemente lo que hacían es que hacían una especie de documental donde imaginaban siempre el peor de los mundos posibles no el mejor de los mundos posibles sino el peor de los mundos posibles más para que usted entienda que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento usted aprende a tener la dignidad y el coraje si eso llega de presentar ese documental esa expresión de pasión de la propiedad no aparece ni en memorias de Adriano o sea de manera explícita ni el trabajo que le hacía Dott sobre los filósofos antiguos aparece en la novela de Oscar Wilde y alguna vez cuando yo estaba leyendo el retrato de Oriang Ray tomé las citas y pensé esto algún día me va a servir para mí mientras estaba leyendo a memorias y tratando también de escribir un ensayo sobre Adriano pensé pues que era el momento de comparación y yo quiero que miremos las citas que utiliza Wilde un poco para retratar como la noción de fidelidad e infidelidad comporta la pasión de la propiedad y se está burlando de eso digamos era una burla de la concepción del amor y el erotismo de finales del siglo XIX y que hoy en día todavía tiene una fuerza impresionante entonces Wilde con su personaje dice cosas como la siguiente la fidelidad tiene la pasión de la propiedad hay muchas cosas que desecharíamos de no tener de no tener temor que otros no se reconfiesen los que solo aman una vez en la vida son los verdaderamente superficiales a lo que ellos llaman lealtad y fidelidad yo lo llamo el tango de la costumbre o falta de imaginación la fidelidad es a las personas emocionales lo que la inconsistencia de la vida de la vida del intelecto una simple conclusión de fracaso y después Consorna sigue diciendo siempre con Dios a palabra me ha hecho un temblar cada vez que la doy porque se impedan todo lo más y el querer que se detenga ahora ¿por qué aparece digamos esta idea acá? porque tanto en Adriano como en la filosofía antigua hay digamos un ejercicio permanente de desprenderse de desposeer de cualquier tipo de cosa desposeerse sobre cualquier tipo de cosa y eso implica objetos relaciones planes creencias que era digamos un ejercicio justamente en relación con el previsto y a mí se me ocurrió hacer un ejercicio que más adelante se las podía comentar en Adriano esa noción de pasión digamos también hay los oramentos que son muy bonitos en este caso es un oramento erótico mientras él está escribiendo a Marco Aurelio desde lo siguiente está hablando de las de las amantes que había tenido realmente yo podría pensar Adriano no había una categoría donde casi ya Adriano si era heterosexual homosexual digamos por lo menos lo que registra la historia de la novela es que Adriano disponía digamos con ese sentimiento perverso de vincularse con hombres y mujeres sin ningún problema entonces tenía hombres amantes mujeres amantes etcétera pero en este caso digamos hay una parte de la novela donde él se refiere a las mujeres amantes en algún momento de su vida dice lo siguiente ignoraba casi todas esas mujeres su amor del que me hablaba sin cesar me parecía a veces tan liviano como sus guirnantes una joya de moda un accesorio costoso y frágil sospechaba que se adornaban con su pasión a la vez que con su carmín y con sus cuyales mi vida era igualmente misteriosa para ellos no querían conocerme prefiriendo soñarla de la manera más arbitraria acababa por comprender que el espíritu del juego exigía esos disfraces pervercos esos excesos en la confesión y las quejas ese placer tan pronto fingido como disimulado esos encuentros concertados como figuras de danza Adriano sigue diciendo tantas cosas han pasado desde aquellos divinos amores que sin duda ya no reconozco su sabor me plaza sobre todo negar que me hayan hecho sufrir y sin embargo hay una entre aquellas amantes que quise deliciosamente tendida de espaldas apoyando en mí su pequeña cabeza orgullosa me hablaba de sus amores con un impudor admirado me gustaba su furor y su deshacimiento en el placer su gesto difícil y su encarnizamiento en destrozar su alma le conocí dos escenas de amantes dice Adriano a propósito de la chica de la cual está hablando le conocí dos escenas de amantes ya no llegó a la cuenta y yo no era más que un comparsa que no exigía un bien pensando en la disciplina de la acción y la disciplina del deseo y mientras escribía un ensayo sobre Adriano este mes si me lo pudiera hacer pensé en hacer un ejercicio conmigo mismo una suerte de experimento porque no quise conformarme con lo que estaba leyendo en la filosofía antigua y con la novela memoria de Adriano no quería que eso solo se quedara en el discurso sino que quería vivir quería someterlo a la experiencia y se me ocurrió hacer un ejercicio que todavía está en marcha está en marcha y el ejercicio consiste en lo siguiente primero digamos la meditación que ya lleva un tiempo meditando pero en este caso digamos hacer uso de la meditación de una forma intencional entonces me ocurrió hacer lo siguiente bueno voy a seguir meditando lo voy a hacer 30 minutos en la mañana 30 minutos en la noche pero con la idea de hacer una renuncia permanente a relaciones grandes y creencias por el propósito de los que aparecen Adriano los sabios estoicos y de la pasión de la propiedad que era una renuncia una forma de renunciar a cualquier vínculo que experimentara a la persona con una suerte de posesión todo lo que intenté hacer y lo he venido haciendo durante este tiempo es utilizar la escritura como un autorreporte mientras imagino y renuncio a todos los vínculos en relación a creencias planes y relaciones y a memorizar el fragmento literal son los fragmentos relacionados con la muerte porque la muerte como yo se los mencioné ahora en la disciplina de la acción no es una muerte necesariamente material es una de sus formas sino que también es una muerte simbólica una muerte en relación con lo que no creemos pero creo que en realidad pues es lo que no conocemos y entre los fragmentos literarios por ejemplo que más me ha gustado recopilarlo que he tratado de memorizar mientras hago el ejercicio voy a leer solamente dos que son dos poemas en verso libre uno es de Roberto Juarros y el otro es de Borges este de Juarros dice algo como así así como no podemos sostener mucho tiempo una mirada tampoco podemos sostener mucho tiempo la alegría la espiral del amor la gratuidad del pensamiento la tierra de suspensión del canto no podemos ni siquiera sostener mucho tiempo las proporciones del silencio cuando algo lo visita ni menos todavía cuando nada lo visita el hombre no puede sostener mucho tiempo al hombre ni tampoco a lo que no es el hombre y sin embargo puede soportar el pecho inexorable de lo que no existe y este que es otro de mis preferidos de Borges que se llama son los ríos recuerden el pasaje de Juan Aurelio las meditaciones cuando dice cuando beses a tu hijo haga el ejercicio interior de pensar de que mañana estará muerto Borges publica un poema en la cifra en un poemario de 128 que se titula son los ríos y dice lo siguiente somos el tiempo somos la famosa parabola del actito del oscuro somos el agua no el diamante duro la que se pierde no la que reposa somos el río y somos aquel griego que se mira en el río su reflejo cambia en el agua el cambiante espejo en el cristal que cambia como el fuego somos el vano río prefijado rumbo a su mar la sombra lo ha acercado todos nos dijo adiós todos los que leen porque desaparece la metáfora del río pero es el tiempo como el río verá la idea de que todo es un movimiento continuo y se desprende uno a pesar de que uno no quiere si uno quiere desprenderse las cosas también desprendiéndose prácticamente la idea que está aquí detrás y además de los fragmentos planea hacer algunos tipos de renuncias entonces me sentí a escribir como aquí cosas estoy dispuesto a renunciar en términos de planes creencias que no es tan fácil no crees es cuando mira el diario un reporte y tratando de mirar cómo le va a uno con ese tipo de renuncias se da a uno cuenta de algunas cosas por ejemplo dentro de las renuncias que quise hacer hay dos investigaciones que no se llevarán a cabo entonces pues ya pensan estas dos investigaciones una es la sabiduría práctica y la decisión del incentivo y la otra decisión es el bienestar y desarrollo humano no se van a ejecutar otra una defensa de tesis en febrero yo tengo que defender tesis de maestría en febrero del 2016 entonces decía imaginar imagino el peor de los escenarios posibles el hijo cambiar de opinión cosa que lamentablemente no se puede hacer en una defensa de tesis y por eso la noción de defensa de tesis de parte de aquí es terrible entonces el hijo cambiar de opinión argumento en contra de la investigación y muere la defensa de la cultura de la investigación las visitas que no se van a ejecutar en el año 2016 que son ciudades que dentro de los planes de trabajo de investigación yo he pensado hacer una universidad pues ir a Cartagena a Bogotá a Berlín a París a Buenos Aires a comunicar resultados de investigación sin embargo hay una inducción dedicada que eso no va a pasar a los hombres necesarios y contingentes al clasero perverso a eso no voy a entrar en el lugar que es necesario en el lugar de la naturaleza resultados parciales del experimento cuando uno mira el diario de autorreporte pues la sensación que aparece en la fuerza es la melancolía y el ansiedad es renunciar a todo un poco anticipado sin embargo hay una intuición hay una intuición en medio del ejercicio pensando en la disciplina de la acción en la disciplina del deseo y en la carta que se vive al hielo y es que en la sabiduría helenista de la antigüedad hay una intención paradójica y la autosuficiencia y tranquilidad del alma y es que en últimas en medio de todo lo que acontecía en la época se asumía que había algo de sabiduría en aprender a bastarse de sí mismo el sabio está en la capacidad de prescindir de prescindir de cualquier cosa porque entiende que no hay nada que sea prescindible entonces puede prescindir de la gente puede prescindir de las ideas y eso cambia la opinión puede prescindir de planes puede prescindir de todo lo que existe quiero terminar con esta cita que aparece en el pícteto tanto en E2 como en Memorias de Adriana donde una sugerencia es hoy en la época a propósito de la renuncia aparece lo siguiente comienza por las pequeñas cosas una vasija una copa y luego sigue así hasta una túnica hasta el final y ahí pasa a ti mismo a tu cuerpo a los miembros de tu cuerpo a tus hijos a tu mujer a tus hermanos unifica tus juicios para que nada de lo que te hace así se haga cuerpo contigo de causas primeras y si alguien te va a reclarar de aquí la verdadera libertad muchas gracias no solo se leía todo lo que había subido ya no disponible en momentos históricos sino que se iba a viajar los días que la hacía entonces ya apuntaba y trataba porque eso sucedió con muchos sabios de la antigüedad y es que ellos no tenían registros o sea nosotros no tenemos por ejemplo un registro literario del mismo Sócrates de decir yo del mismo Epíteter sino que son registros de personas que convivieron con ellos y que los reconocían como filósofos porque eran personas que sabían vivir entonces lo que hizo Joseph Hart fue como utilizar los testimonios que había alrededor sobre la vida de la que generalmente son muy buenos ojalá los documentos históricos son muy buenos y cogió como toda esa circunstancia histórica y le dio una voz al mismo algo similar a lo que hizo digamos Platón con los diálogos cuando preferencia son pero realmente las cintas que yo leí ahí ah o sea que eso lo escribió al diálogo en algún mano realmente era Joseph Hart tomando la vida al diálogo para hablar de lo que ella suponía se encontraba muy intenso en tratar de suponer que él estaba pensando en ese momento ¿quién más? un aplauso bueno como siempre no no como siempre hoy vamos a despedir distinto este jueves invitándose el jueves viene el profesor Mario Vásquez y Lucas Blandón que son el colectivo químico media de la Universidad de Antioquia con el discreto encanto de viajar entonces están todos invitados el jueves y bueno hoy es noche de salsa pero antes yo no también pido el favor de ponerme un tag y te lo voy a poner y ahí cerramos la noche listo un aplauso aplausos aplausos